Como moderador del proceso de desarrollo de políticas. Si te interesa postularte al cargo de moderador del proceso de desarrollo de políticas, envía tu candidatura. ¿Quién es el moderador? Es un referente de prestigio para toda la comunidad de Internet. Su función es colaborar en promover cambios y mejoras en las políticas sobre Internet en América Latina y el Caribe. ¿Qué significa ser moderador para la comunidad de Internet? El moderador es observado como una persona involucrada y reconocida en la comunidad. También es un colaborador activo, informado y atento en promover la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo de políticas. Siempre atento a las discusiones de nuestra comunidad y de otras regiones. Además, tiene gran visibilidad por su función de incentivar y moderar la discusión, tanto en la lista pública de políticas como en el foro público de políticas. Más información en www.lacnic.net